Hola, yo soy Beatriz Arango y este es el armario de Bea, el espacio para aprender de moda de manera fácil, práctica y divertida. Hoy visto un diseño de Darío Cárdenas. Bienvenidos. Abrimos el armario de hoy para hacerles una sugerencia, compra local. ¿Qué quiero decir? Que la próxima vez que piensen en comprar un vestido, una camisa, un jean o un accesorio nuevo, consideren la opción de apoyar a un creador local. ¿Qué tal si no miramos a las marcas multinacionales, sino que buscamos los nombres de los creativos locales, esas personas que generan empleo, que trabajan con insumos propios, con telas, con hilos y que le generan empleo a las personas de la ciudad? Busquemos esas opciones. Por un lado estamos apoyando la industria y por el otro estamos hablando de orgullo, de lucir esas prendas y que cuando nos pregunten de dónde es tu camisa, qué lindo jean o qué bonito vestido, digamos con orgullo es de este creador local. Así le ponemos nombre e historia a nuestras prendas e enriquecemos nuestro armario. Del foro El Armario del portal web de Teleantioquia resolvemos tus dudas de moda y estilo. Hoy por ejemplo nos escribe un hombre con una pregunta muy concreta. ¿Cómo combinar un pantalón de denim blanco que tiene y que no sabe cómo usarlo? A él le digo que me parece muy buena su pregunta, porque en estos días de verano ese pantalón es la opción perfecta para los días más casuales o para los fines de semana. Ojo, un pantalón de denim blanco que es como un blue jean pero en tono blanco no es conveniente para los días de oficina. Combínalo con una camisa de denim, es decir el tono del jean más oscuro, con una camiseta tipo polo de colores vibrantes, azul turquesa, rojo, naranja, violeta y siempre con zapatos deportivos o con zapatos tipo mocasín. Recuerda, ese pantalón de denim blanco viene en actitud casual y deportiva. Sus inquietudes de moda y estilo las resolvemos en el armario del portal web de Teleantioquia. Las espero. Hasta aquí el armario de Bea. Los espero mañana para abrirlo y seguir descubriendo la moda cercana. Hasta pronto.